Iniciaba su intervención el señor Tardá con una afirmación como la siguiente. Mientras usted estaba en Bruselas y asistía al Consejo Europeo, aquí en España se producía un ataque por parte de los jueces a los derechos de las personas. Era una contradicción. Aquí en Europa usted y aquí, mientras tanto, un ataque a los derechos de las personas. Le voy a decir una cosa. Un principio básico, fundamental e irrenunciable de la Unión Europea al nivel de la libertad y de los derechos humanos es el Estado de Derecho. Y en Europa todos los ciudadanos, incluidos también los gobernantes, están sometidos a la ley. Y también las personas a las que usted se ha retenido. O es que en Europa la ley no hay que cumplirla. O es que la democracia y la ley no están indisolublemente unidos, señor Tardá. Es que eso es sobre lo que tienen que reflexionar. Sin ley no hay democracia. Hay otra cosa diferente. Pero sin ley no hay democracia. No nos hable usted de amenazas. Aquí no amenazamos a nadie. Aquí se cumple la ley. Porque, insisto, eso es uno de los valores básicos de la Unión Europea. Lo hemos vuelto a reiterar en las últimas decisiones. Figurará en la declaración que se apruebe en Roma. La obligación de cumplir la ley por parte de todos. Es absurdo que a estas alturas tenga yo que dar esta suerte de explicaciones. Lo más antieuropeo no son las cosas que usted dice, señor Tardá. Lo más antieuropeo es saltarse la ley. Y una de las razones por las que a sus planteamientos nadie les hace caso en Europa es por esto. Porque la gente quiere democracia y quiere que los gobernantes respeten la ley. Y deberían saberlo, señor Tardá. Gracias. 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 Gracias.